¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! ¡Alegría! ¡Colores! ¡Amor! ¡Palomas! ¡Colores! ¡Muchos colores! ¡Felicidades! ¡Muchas creación! ¡Amor! Es lo mejor que hay porque le sacás risa a la gente y te la llevas vos y eso creo que es lo mejor Soy payomédico y para mí es lo mejor yo soy mismo hace 30 años y me dediqué a hacer payomédico porque vi que es una buena forma de recibir de la gente lo que uno da sacás una sonrisa de gente que está pasándola realmente mal, no le quedan pocos tiempo de vida y es genial que la gente se ríe ¡Aplausos! 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 ¡Ejército! ¡Preparados! ¡Bien! 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 ¡Bien espacio que nos han dado por esta vista que tenemos. Y aparte, comentando esto que decía ella, es que en la casa ahí de Quirocópica, en la calle Sarmiento, fue la primera reunión que hubo para hacer la marcha del Orgullo Clown. ¿Y cuánto será? 8. ¡Muy poco! 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 ¡Muy poco!